Hola, que Dios les bendiga. Bueno, hoy tenemos otra historia de la Biblia. Quiero que estén ahí sentaditos, bien listos, preparados para escuchar la palabra de Dios. Yo soy la Maestra Rosy y vamos a escuchar su palabra. La historia de hoy se llama La oveja perdida. Pero antes que nada, vamos a orar. Vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a prepararnos para orar. Señor Jesús, te damos gracias por este día y te rogamos que nos bendigas, que nos ayudes a preparar nuestro corazón y nuestra mente para recibir tu palabra. En el nombre de Jesucristo, amén. Bueno, ¿cuántos de ustedes tienen mascotas? Todos, ¿verdad? Todos tienen algún perrito, un gatito, un chivito, no sé, algún animalito, ¿verdad? Bueno, pero hoy vamos a hablar de una ovejita. ¿Cuántos conocen las ovejitas? ¿Cómo hacen las ovejitas? Ve, 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 ve. Bueno, estas son las ovejitas, ¿verdad? Nuestra historia de hoy está en la Biblia y le pueden decir a su papá o a su mamá que lo ayuden a buscarla. Está en Lucas capítulo 15, del 1 al 9. Los que ya saben leer pueden sacar su Biblia y pueden checar que ahí viene esta hermosa historia. Bueno, en cierta ocasión Jesús andaba caminando y lo seguía la gente, ¿verdad? Iban atrás de él. ¿Por qué? Porque querían ver los milagros, querían ver lo que hacía Jesús, porque Jesús hacía muchas maravillas, hacía muchas cosas. Le daba de comer a la gente, sanaba enfermos, también levantaba gente paralítica y hacía muchos milagros. Entonces había gente que nada más lo seguía, pero para murmurar de él, para decir, mira Jesús, se sienta con los pecadores. Jesús le habla a esa gente, gente que no va a la iglesia tal vez. Y lo buscaban para murmurar de él y ver en qué podía fallar. Pero Jesús sabía sus corazones y conocía sus malas intenciones. Entonces Jesús les cuenta esta historia. A ver, cierta ocasión había un pastor de ovejas que tenía 100 ovejas. ¿Se imaginan 100 ovejas ahí? Todas brincando y saltando y gritando, ¡Ve! ¡Ve! ¿Verdad? Como esta ovejita que saltaba y saltaba. A ver, ¿cómo hacen las ovejitas? ¡Ve! ¡Ve! Y bueno, entonces les cuenta, este pastor estaba muy contento con las 100 ovejas. ¿Pero qué creen que pasó? Que se pierde una, se perdió una ovejita. Y entonces, bueno, ¿ustedes qué hacen si se les pierde una mascota o algo, verdad? Hay personas que ponen carteles y dicen, ¡Ay! Se perdió mi perrito. Y es así, bonito, pachoncito, tiene dos orejas, hace guau guau. Y si lo ven por ahí, recompensa 100 pesos. Bueno, Jesús nos estaba contando que ese pastor tampoco se iba a quedar de brazos cruzados. Sino que dejó las 99 en el establo. Las guardó ahí bien, de que ningún animal o un lobo las fuera a atacar. Y ya que las guardó las 99, fue por la ovejita. Él la buscó por los montes, la buscó por los ríos, la buscó en medio de muchos árboles. Y llovía por él el pastor, no se daba por vencido. Él la seguía buscando, buscando, hasta que de repente escuchó por ahí un MEEE. A ver todos, ¿cómo hace? ¡MEEE! Entonces la escuchó y dijo, ¡Ahí está mi ovejita! ¿Y qué creen que hizo? Pues la cargó y le dio mucho gusto de que la encontró. Y la puso en sus hombros y se la llevó a su casa. Ahí les contó a sus amigos, ¿qué creen? La ovejita que había yo perdido, ¡ya la encontré! Invitó a sus amigos, invitó a sus vecinos. Y hizo una gran fiesta, porque había encontrado a su ovejita. Y bueno, así es Jesús con nosotros, ¿verdad? Él se preocupa por cada uno de nosotros, por cada uno de ustedes. Jesús es el buen pastor, Él tiene pleno cuidado de nosotros. Él cuida de que nosotros no nos perdamos, de que nosotros hagamos bien las cosas, de que nosotros le obedezcamos. Por eso debemos de ser obedientes, aún de pequeños. Si nosotros decimos mentiras, si nosotros no queremos obedecer a papá o a mamá, debemos de decirle, Señor, perdóname y yo quiero buscarte, yo quiero servirte y quiero estar cerca de Ti siempre, porque Tú eres el buen pastor. Y bueno, nos vamos a aprender el texto de este día, que dice, Yo soy el buen pastor. El buen pastor, su vida da por sus ovejas. Juan 10, 11. A ver otra vez. Yo soy el buen pastor. El buen pastor, su vida da por sus ovejas. Juan 10, 11. Se lo van a aprender, se lo van a decir a papá y a mamá. O lo pueden escribir, los que ya saben escribir, y lo pueden poner en su recámara, o lo pueden poner en la sala, así bien bonito, ¿verdad? En un cartel, para que lo estén repitiendo en la semana. Y bueno, vamos a orar para darle gracias a Dios por esta lección. Señor Jesús, te damos gracias por Tu palabra, porque sabemos que Tú eres el buen pastor y Tú cuidas y tienes pleno cuidado de nuestra vida. Bendice a cada niño que haya escuchado Tu palabra, Señor. Bendícelos, bendice a sus papás, bendice a sus hermanitos, a toda la gente que está con ellos, Padre. Te damos gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, cuídense mucho y nos vemos para el próximo domingo. Hasta luego y que Dios les bendiga.